Yo tengo sed Y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed a punto de morir Yo tengo sed La sed más grande que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Y en la humedad que guardas por ahí Mojame y dame de ver Que estoy por esta sed a punto de morir A ti Y en la humedad que guardas por siempre Se acertó mi infamy Gracias.